¡Wow! ¡Morphrobot 5 fue la mejor película de Morphrobots! Angela, tú dijiste que la máquina de palomitas era Maximus Sweetbot disfrazado. ¿Cómo sabías? ¡Lo presentí! ¡Vente de jardín! ¡Vente de jardín! ¡Hay una veta! ¡No es un simularco! ¡Vamos, Hank! ¡No tenemos más lugar para más basura! ¿Basura? ¿Llamas esto basura? ¡Hank, eso es una microondas roto! ¡No está roto! ¡Es conviviente! ¡Ahora no hay nada entre yo y la radiación inofensiva que me cocina la comida! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Dance Dance Rebellion! ¡Wow! ¡Tenemos que comprarlo! ¡Y lo compraremos! ¿Vamos a comprar un juego así y guardarlo en casa? ¿Eso se puede? ¡Por supuesto, Ginger! ¡Sólo hay que pagar un precio muy razonable! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muchos más ceros de lo que pensé! Entonces vamos a aprender lo que es la desilusión. ¡No, Angela! ¡Si mi plan funciona, no hay que aprender nada! ¡Es hora de hacer una búsqueda de dinero! ¡Woo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, Dance Dance Rebellion será nuestro enseguida. No, ni nos alcanza para el cable. ¿Para qué queremos el cable sin el juego? Piensa, Ben. ¡Estaba usando la hipérbole! ¡Ah! ¡Lo que necesitamos es un milagro! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dance Dance Rebellion! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¿Dónde conseguiste estas monedas? El que encuentra nunca revela el lugar. Solo importa que tenemos el dinero para comprar lo que queramos. ¡Sí! ¡Woo! Especialmente si lo que quieren es pagar más renta, porque acaba de subir todo esto. ¡Olé! ¿Por qué aumenta la renta? Historia triste. Mi vidente, Madame Betodo, renunció. ¡Y las nuevas videntes son muy costosos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! Madame Betodo me hubiera avisado de este accidente. ¡Oh! ¡Ah! Esperen. No podemos dejar que Casero entre así y se lleve el dinero del Dance Dance Rebellion. Yo creo que eso pasó. Bueno, hay que recuperarlo. ¿Pero cómo, Tom? ¿Cómo? Iré a mi lugar de monedas y traeré todo lo que necesitamos. ¡Es el voto perfecto! ¡Vamos! ¡No! Mi lugar de monedas es secreto. ¡Debo ir! ¡Solo! Nunca llegaremos a la meta si el casero se lleva nuestro dinero para pagar una vidente falsa. ¡Pah! Lo peor. ¡Oye! Mi madre es vidente. Y su madre también. Y su madre. ¡Ah! ¡Qué raro! Todas las mujeres de mi familia son videntes. Como sea, debemos pensar en soluciones. Angela, quizás tú seas a la solución. ¿Eres vidente? ¡Oh, vamos! Podría ser. Supe lo que pasaría en Morph Robots 5. A mí me sirve. Si podemos hacer que Angela sea la nueva vidente del casero, no tendrá que subir la renta y podemos recuperar esa bolsa de dinero. ¡Esto será Ciudad Dance! ¡Somos la población! ¡Woohoo! ¡Hurra! Mi vida se está arruinando sin Madame Betodo. Si quiere que su vida se vuelva a arreglar, que Angela sea su nueva vidente. Ella tiene el don. Y yo le cobro lo mismo que Madame Betodo. Puede devolvernos la bolsa de dinero que se llevó. Ah, pero cómo sé que no me están tapando los... ¿Ojos? Sí, ojos. Dime más. Soy todo. Oídos. Oídos. ¡Asombrosos! ¡Esta es contratada! No, todavía no. Veremos si eres tan buena como Madame Betodo. ¡Wow, Angela! Parecía que le leías la mente. Oh, no sé si le leí la mente. Solo supe lo que pensaba. Espero que no lea la mía. Oh, no. Aún no soy tan buena con el don. ¡Oh! ¡Ajá! Así que tu lugar secreto es la fuente de los deseos. ¡Te atrapé! ¡Bank! No me delates. Si yo soy el que compra la máquina de baile, seré un héroe. Pero, Ginger, la gente tira monedas ahí para pedir un deseo. Quizás deseen que yo tenga su dinero. Buen intento. Te metiste con los deseos y eso trae mala suerte. La mala suerte no existe. ¿Sabes qué existe? ¡Dank! 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 ¡Eleon! ¡Ay, no! ¡Ya empezó! ¡Ey! ¡Hank! ¿Por qué pasó eso? Devolví las monedas. ¿Seguro? Mira bien. Quizás se te cayó una. ¡El casero tiene la otra bolsa! ¡Tengo que devolver las monedas o te entregarás la suerte para siempre! ¡Eso dijiste, Hank! ¡Ah! Bueno, quizás nueva vidente. Dime qué chocolate no escupiré con asco. Ese. ¡Coco en el centro! ¡Mi favorito! Tu nuevo nombre será la asombrosa Ángela, porque tú eres magnífica. ¡Jamás tomaré una decisión sin ti! ¡Jamás! ¿Jamás? ¿Jamás? ¡Jamás! ¿No? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está aquí? ¿Me siguió? ¡Escóndanme! ¡Ah! ¡Es él otra vez! ¡Ah! Chicos, no puedo seguir con esto. ¡Ayúdenme a renunciar! ¡Sólo dile al casero que terminas con esta tontería supersticiosa y que debe tomar decisiones él mismo! Buena idea, Ben. Gracias. Si hacemos que el casero se crea vidente como Ángela, no la necesitará más. No es lo que dije. No sé, Tom. No me parece bien mentir sobre el don. ¡Asombrosa Ángela! ¡Una pregunta! ¿Qué caja tiene el premio? Olvídalo. Mintamos sobre el don. Siento una fuerte señal. ¿Quieres saber qué es? Sí. Usted es... ¡Un vidente! ¿Yo? ¡Imposible! Si fuera vidente, no lo sabría. No siempre entendemos el don. Quizás le transferí algunos poderes a usted. La única forma de saber con certeza es hacer una prueba. ¡Ahí están! ¡Las monedas de la fuente! Voy a entrar. Ten cuidado, Ginger. Para hacerlo, vas a necesitar suerte. Y no la tienes. Primera pregunta. ¿Qué forma está en esta carta? Reúna su energía psíquica y realmente trate de verla. Eh, bueno... Es un búfalo. Ah, correcto. ¿En serio? ¡Oh, es una buena señal! Una señal psíquica. ¡Guau! ¡Estoy temblando! Hagamos otra prueba. Ahora, dígame qué clase de fruta está en el bol. Oh, una pitaya. Ah, ¿qué clase de fruta normal está en el bol? Fruta, 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 fruta. Eh, banana. ¿Banana? ¡Banana! ¡Correcto otra vez! Parece que realmente tiene el don. Sí, es divertido. ¿Qué es esto? Parece que esto es una trampa. ¡Ah! ¡Ajá! Tom está debajo de la mesa. ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Nunca había visto un búfalo con forma de estrella! Todo está muy claro ahora. Hasta enviaron a Ginger a robar mis monedas. ¡Ah! ¿Eh? Ah, espere. ¿Cómo sabía que Ginger estaba ahí? Tal como sé que Ben está por entrar quejándose. Muy bien. Lamento quejarme, pero alguien se robó mis cartas con formas y mi fruta. ¿Qué sucede? Creo que el casero realmente es vidente. ¡Oh, no! En serio, quisimos engañarlo con las cartas y la fruta, pero no sabíamos que Ginger estaba aquí ni que vendría Ben. Siento que lo que dices es verdad. ¿No ve lo que pasó? Parece que mi don le dio a usted el don y ahora es vidente. Sí. Yo tengo el don. Bueno, entonces ya no me necesita más a mí. Exactamente. Ah. Bueno, ya que es vidente, ¿nos devuelve las monedas? Eh, yo no las quiero más. ¡Sí! Dance Dance Rebellion. ¡Aquí vamos! ¡No! ¿Eh? Créeme, Tom, tú tampoco quieres las monedas, ¿no, Ginger? Sí, casero. Es que yo me llevé las monedas de la Fuente de los Deseos. Y lo reconozco. Soy el único responsable. Ahora las tiene que devolver o tendrá mala suerte para siempre. ¡Ay, por favor! Nadie es vidente y la mala suerte no existe. ¿Qué? ¿Qué están mirando? Oigan, las estoy llevando a casa, así que aleja a tus pájaros. Damas y caballeros, la ganadora del show televisivo, Estrellas Talentosas, Angela. ¡Hurra! Sí. Sí, no voy a ir. ¿Qué? Te estuviste preparando todo el año. No tengo opción. Me enteré de que uno de los jueces es Ricky de Luna. ¿Ricky de Luna? Digo, sí, creo que lo conozco. Por favor, ese tipo es solo... El cantante más maravilloso del mundo, ¡lo sé! No sé qué me pasa, pero cuando lo veo, me congelo. Literalmente, me congelo. No hay manera que cante delante de él. Vamos, sé que encontrarás la forma de superar tu miedo y descongelarte para una prueba. Descongelar, ¿entiendes? Eso es fácil para ti. Tú no eres yo. Cierto, no soy tú. Y si tú no fueras tú, tampoco. Muy tarde. Soy muy yo. Hasta en mis documentos oficiales. Mira mi tarjeta del gimnasio. Muy Angela. ¿Y si no fueras tú solo para esta prueba? ¿Ah? Hank, ¿aún tienes la caja de disfraces de emergencia? ¿Hablas de... esta? Cambiamos tu aspecto, tu nombre, tu actitud. Y si no te sientes bien como Angela, no te congelarás como ella. ¿Me prestas la tarjeta de gimnasio de Angela? La de Hank se venció. Sí, no. Ay, vamos. ¿Realmente crees que un disfraz me dará confianza? De hecho, la gente adopta un alter ego todo el tiempo. Como los superhéroes o hackers o, ¿sabes? Esa voz rara que usa Ginger cuando quiere algo. Hank, ¿puedo usar tu patineta? Por supuesto, señor. Gracias. ¿Ves? ¡Funciona! Solo prueba algunas cosas y fíjate cómo te sientes. Bueno, entra al montaje. ¡Un monstruo del mar! Olvídalo. ¡Guau! ¿Qué es esto? Eh, una peluca. ¡Pruébatela! ¡Guau! No me siento nada, Angela. Tampoco me siento como ella. Me siento... ¿Bulliciosa? ¿Escandalosa? Ana. Encontré un diccionario en la caja. Me siento feroz. Esto me gusta. ¡Hank! ¿Puedo usar tu rampa de patinaje? No veo por qué no. Me siento feroz. Me gusta esto. Estoy bien. Están listos para el concurso. Esta gente es tan talentosa. ¿Viste el tipo que se dobló todo y caminó con el trasero? Ese tipo es un genio. No puedo pensar en traseros ahora. Tengo que practicar. Así no me congelo cuando vea. Ricky de luna. Ricky de luna. No es tan talentoso. No tan talentoso como el... Pero, ¿cómo caminó con el trasero? ¿Allá? La, 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 la. Yo me amo. ¿Y en el la voz de un ángel? No puedo moverme. Oh, perdón, señorita. Debes moverte o mi brillo angelical y yo no podemos pasar. ¿Ves? Me congelé. No podía ni respirar delante de él. Por eso trajimos la peluca. Espero que funcione. Oh, funciona. Wow, ¿qué te pasó, Ángela? ¿Quién es Ángela? Soy Angie Feroz. ¡Bienvenidos a Estrella Talentosa! Si eres talentoso, te haremos una estrella. Esta declaración no garantiza el estrellato en una corte. ¡En una corte! Ah, te reconozco, ¿no? Eres la hermosa señorita que se quedó muda cuando me vio. Espero no te congeles ahí. Ángela. Oh, no vino Ángela. Soy Angie, Ricky, cariño. ¡Angie Feroz! ¡Toca! El cielo está lleno de estrellas, al menos cien. Pero la más brillante soy yo. Los árboles llenan el bosque. Algunos tienen corteza y otros hojas. Pero el árbol más valiente, el más valiente soy yo. ¡Oh, eso es lo que me gusta! Para mí es un gigante sí. Estoy de acuerdo, sí. ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas, Ángela! Angie Feroz, di mi nombre. ¡Oh, te veremos en el estreno de Estrella Talentosa! ¿Angie Feroz? Sí, muy bien. Estuviste genial, Angie. Feroz. La peluca funciona. Cuando me la pongo, tengo mucha confianza. Podría hacer cualquier cosa. Feroz. Estrellas. Gigante. Me gustaría usarla cuando no estoy cantando. Esta es una gran tarde, chicos. Solo un grupo de chicos siendo hombres y hermanos. Oye, Ben, ¿puedes correrte a la izquierda? Me oprimes las ondas. Deja de hablar. Me arruinas la concentración. ¿Qué están haciendo los muchachitos? Concurso por la última Magdalena. Podemos volver a empezar. Si quieres participar. Mamá tiene hambre. Rico. Oye. No vale. Ni siquiera comentiste. ¿Por qué hiciste eso? A ver si les puedo explicar. Yo la quería. Y la tomé. ¿De qué se convirtió? Soy Angie Feroz y tomo lo que quiero. Soy Angie Feroz y tomo lo que quiero. Esto no es mío, pero lo tomé. Y no me importa si no rima esta canción. Soy Angie Feroz y hago lo que quiero. Sí. Esto se está descontrolando. Creí que me acostumbraría a Angie Feroz, pero... La verdadera Angela amaba a ese pez. Nunca haría nada para lastimarlo. ¿Qué vamos a hacer? Puedo arreglarlo. Lo único que debo hacer es quitar esa tonta peluca de su cabeza. Bueno, plan nuevo. ¿Cuál es la mayor debilidad de una peluca, eh? El orgullo. No, es el viento. La mayor debilidad de una peluca es el viento. Lo diré otra vez por énfasis. Viento. Miren esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Queremos que vuelva la vieja Angela. Angela se fue. Angie decide las cosas ahora. Bueno, no quería decirte esto, pero si no vuelves a ser la de antes, no podemos ayudarte. Así que no iremos a tu show mañana. ¡Guau! Así que por nuestra amistad, debería dejar de ser Angie Feroz, ¿no? No quería decir que no iría a tu show, pero es genial tenerte otra vez. Un abrazo como los de antes. Quizás debería seguir siendo Angie Feroz, volverme famosa, hacer mucho dinero y deshacerme de los amigos. ¿Qué? De hecho, no quiero que vengan al show. Soy Angie Feroz y me voy cuando quiero. O sea, ya. Ah, perfecta. No sé para qué me fijé. Mira lo que eres, Angie. Alejaste a todos tus amigos. No puedes seguir con esto. Oh, ¿en serio? Voy a salir, Angela. Y la gente me va a adorar. Deja esto a los profesionales. Yo soy profesional. No eres nada. Ni siquiera tienes peluca. Yo soy alguien. Escribí la canción que vas a cantar. Yo conseguí esta prueba y yo desarrollé los buenos hábitos de limpieza. Pero te congelaste porque no tenías la confianza para cantar delante de Ricky de Luna sin mí. Tienes razón. No tenía la confianza. Tú eres mi confianza. Eres solo mi confianza. Espera, no estás tan segura. No. Soy una cantante asombrosa. Aléjate. Y una gran compositora. Mientes. Pero tenía miedo. No. Para. Y tú me enseñaste a no tener miedo. Suéltame. Así que ahora... Yo no te dejaré. No. 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 ¿Qué está pasando? Gracias Angie Feroz. Fuiste una gran pero terrible maestra. Ah. 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 No. 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 Me tengo que ir. Angela tiene que cantar una canción con confianza. Espero que no me escucharan hablando sola. Un aplauso para la valiente Angie Feroz. A ver, Angie. Hola. Vamos, canta. Canta yo, canta. Vinimos aquí por ti. De hecho, Ricky, me llamo Angela. Eres difícil. Me gusta eso. Quiero dedicar esta canción a todos mis amigos. El cielo está lleno de estrellas, al menos cien. Pero la más brillante soy yo. Los árboles llenen el bosque. Al menos tiene cortas. Wow. Esa es Angela. Volvió. El más valiente soy yo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina